¿Qué es la Tarea de la Negociación Colectiva? Y sobre todo si se puede reinstalar un clima de diálogo, que después generalmente eso converge en una salida lógica que permita un acuerdo colectivo de las partes. ¿Llamada a la Intendencia, que es quien ha dicho que no va a negociar así? Sí, llamada a la Intendencia, al Intendente y probablemente al Secretario General, los efectos, insisto, de generar condiciones para el diálogo. Porque cuando el PICNT es llamado a participar, yo ya lo he dicho muchas veces, es cuando la situación en general está muy delicada, muy compleja. Y en esos casos conviene hablar poco y hacer mucho, es decir, hacer muchas gestiones que impliquen que las partes retomen las confianzas, retomen el diálogo y por último intenten construir una solución con el apoyo del PICNT, ¿no? Desde la Intendencia ya se dijo que se va a hacer una denuncia penal. Vamos a ver, yo parto de la base que conozco toda la situación al día de hoy, ¿no? Es una situación claramente difícil, pero en la que el PICNT tiene que participar y tiene que construir capacidades para encontrar solución. Estas capacidades se encuentran en la medida que los diálogos mejoren, ¿verdad? Y bueno, dentro del diálogo yo creo que todo es negociable.